Hemos podido lograr entregar, bueno, empezamos con los kits escolares, que entregamos mochilas, guarapolvo y varias cosas, viste, lo que es primaria, secundaria y jardín. Igual se nos hizo poco, pero bueno, por eso por ahí les pido disculpas a algunos afiliados que se han quedado sin nada, pero bueno, es lo que había, lo importante es querer ayudarnos, ¿cierto?, a los afiliados. Bueno, ahora estamos, entregamos un huevo de pascua y una rosca de pascua, igual, con sacrificio, todo con sacrificio, pero los afiliados se van contentos, por lo menos un huevito de pascua y una rosquita, por lo menos lo entregamos. Y bueno, ahora continuamos con la entrega de pescado, igual siempre es gratis para el afiliado, así que lo esperamos hoy y mañana, día 17, que vengan a retirar su pescado, que traigan el recibo sueldo, ¿sí?, para que contenga la afiliación y el que no es afiliado se puede afiliar y llevárselo igual. Y, no, bueno, sí, eso tratamos, tratando de ayudar en que sea en eso, por lo menos colaborar con los afiliados nuestros, ¿no? El pedido de reapertura de paritaria fue presentado hace, los primeros días de, no, a mediados de marzo, estamos en abril, a mediados de marzo. Sí, estamos en constante, como se puede decir, bueno, estamos en comunicación con el Ministerio de la Subsecretaría de Trabajo con Camino, y está diciendo que sí, que en cualquier momento se abre, pero bueno, debido a la situación que está viviendo hoy Santa Cruz, es complicado, pero la van a abrir y dicen, así que bueno, estamos esperando, estamos esperando a ver que nos llamen y bueno, ahí estaremos participando, ¿no es cierto? Estoy tratando de tratar, tratando de hacer con gente de Buenos Aires, para ver si me puedo reunir con alguno de Nación, preguntar y ir y decirle, con Frigieri, si Dios quiere, me están tratando de conseguir una audiencia, y bueno, y preguntarle a ver cómo es la situación con Santa Cruz y que me diga la verdad. Esa es la realidad y bueno, y vení a decirlo, sí, tuve, mi idea sería bueno, y de paso voy a convocar a mi compañero acá de todos los gremios estatales, estoy tratando de conseguir una audiencia con Frigieri para que todos los gremios estatales vayamos allá a hablar con él, de paso ya los convoco a los gremios estatales si se quieren acercar para que nos juntemos, estoy tratando allá con gente de Buenos Aires a ver si me pueden reunir con ellos y tratar de viajar y ir y preguntar cómo es la situación y si es verdad o no es verdad. Hoy lo que uno defiende es la constitucionalidad, ¿no es cierto? No la gobernadora, sino lo que es la constitucionalidad. Por eso hay que, yo creo que los gremios tenemos que estar y ver la situación de la provincia. Y lo bueno sería que no tienen, no digan, mira, si se le dio, listo. No, no se le dio nada. Pero verlo nosotros, y por ahí venir y decir sí o no, te dieron o no te dieron, ¿me entendés? Ya tuvimos una reunión con la gobernadora, con los gremios estatales, así que números tenemos. Lo interesante sería que la gobernadora venga con nosotros, bueno, ir con la gobernadora y que la gobernadora, para decirle, sentarse con los gremios y la gobernadora ahí y le diga, bueno, explícale, Frigerio, conforme así, ¿por qué no nos da los fondos? Entonces nosotros podríamos decirle a la gente, sí, es verdad, la gobernadora no nos miente o sí nos miente, ¿me entendés? Entonces eso sería bueno, es algo que yo quiero hacer, mi intención como Secretario General de APAP. Y bueno, si lo puedo lograr, ojalá, ¿no? Marcelo, finalmente, días y horarios para, recordemos, para venir a retirar, bueno, los huevos de Pascua, el pescado para los afiliados de aquí. Sí, hoy y mañana de día 17. El día viernes no, porque ya es feriado, pero jueves y viernes es feriado, así que de día 17. También, finalmente, consultarle, están realizando una campaña solidaria para la ciudad de Comodoro. Sí, estamos juntando, pidiendo agua, artículos de limpieza, ropa, sí, de día 17, hoy y mañana igual, así que la gente que se quiera acercar, afiliado o no afiliado, puede venir a hacer la donación acá al gremio.